...del arroz, el toro en la calle, la emoción de la bravura y del hombre exponiendo su vida ante un animal que le cuadriplica en peso y en letalidad. También en los servicios informativos van a tener de vida cuenta de todo lo que suceda tanto en las calles de la feria del arroz, en las calles de Calasparra durante los encierros como por la tarde en el coso de la caverina. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!